Bienvenidos a este nuevo vídeo de discusión de casos clínicos. Como hacemos habitualmente en nuestro canal presentaremos un caso clínico para analizarlo y poder mostrarles la forma de planificar un tratamiento en nuestra escuela. Sigan dos en nuestro canal de YouTube. Podrán así ver distintos casos clínicos como este que presentaremos en el futuro. Cuando hablamos de postura del organismo nos referimos al equilibrio general del mismo, el cual depende de diferentes factores. Principalmente debemos observar el equilibrio entre dos sistemas importantes del organismo, el sistema craneofacial y el sistema tónico postural. Ese equilibrio garantiza estabilidad con tratamientos fisiológicos y duraderos, dos sistemas que deben trabajar en forma sincrónica para no interferir uno con el otro. Cuando realizamos un diagnóstico y un plan de tratamiento, debemos tener en cuenta fundamentalmente este principio para que nuestro organismo trabaje en armonía. Todo esto nos hace entender que en todo momento necesitamos un diagnóstico y un tratamiento holístico interdisciplinario. Ahora vamos a analizar el paciente que le vamos a mostrar. El paciente que estudiaremos el día de hoy presenta una alteración postural, asociada a disfunción del sistema craneofacial y el sistema tónico postural. Analizaremos la disfunción del sistema craneofacial que está afectando el buen funcionamiento de las cadenas musculares y como consecuencia del sistema tónico postural. Observamos que el paciente presenta una mordida cubierta con pérdida de dimensión vertical, que ha provocado una retroposición mandibular bloqueando el movimiento sagital de la mandíbula. En esta foto vemos el exagerado bruxismo para liberar esa posición traumática, la cual compromete la articulación temporomandibular. Vemos como todo ello ha desgastado los dientes de la guía anterior en el intento de desbloquear la retroposición. Los cambios de posición mandibular afectan directamente uno de los receptores principales del sistema tónico postural, como es el sistema oculomotor. En el caso de este paciente observamos una hipoconvergencia del ojo derecho, asociada a una hiperactividad del músculo recto externo. En la foto frontal observamos una caída del cuerpo hacia el lado izquierdo. Observando el trazado posturométrico, a boca cerrada vemos también una sobrecarga de 4 kg hacia el lado izquierdo del organismo. Observamos ambos trazados posturométricos a boca abierta y a boca cerrada. A boca abierta podemos ver una sobrecarga del cuerpo a la derecha muy leve. En el trazado de la derecha, a boca cerrada, podemos observar un notable aumento de la sobrecarga postural de 4 kg a la izquierda. Es evidente como la oclusión que condiciona la mandíbula a una postura traumática tiene un efecto inmediato sobre la postura de nuestro organismo. Vamos a analizar las conclusiones sobre este caso específico. En un paciente disfuncional es muy importante realizar un estudio diagnóstico y terapéutico holístico e interdisciplinario. Debemos siempre estudiar las interrelaciones del cuerpo. Principalmente como interfieren entre sí el sistema craneofacial y el sistema tónico-postural. Estudiar estas correlaciones ayuda a planificar un tratamiento mucho más eficaz y a evitar en el futuro recidivas, realizando tratamientos fisiológicos no agresivos que duran en el tiempo. Las disfunciones neuromúsculo-esqueléticas tienen causas múltiples, por lo cual se debe realizar un tratamiento específico que abarque el estudio de todo el cuerpo y sus interrelaciones neurofisiológicas, para poder de esta forma obtener resultados mucho más eficientes. Esperamos verlos en los próximos vídeos de nuestra escuela, en el canal de YouTube. Espero que les haya sido útil este vídeo de diagnóstico clínico. Si les ha gustado regalen un me gusta. Y si les gusta el canal suscríbanse. Hagan clic en la campanita. Y así recibirán todas las novedades que realizamos en el canal de nuestra escuela. Espero verlos pronto en los otros vídeos. Y acérquense a nuestra escuela en nuestra web app. Su link está en la descripción de nuestro vídeo. Nos vemos en la próxima transmisión. Den un me gusta. Suscríbanse al canal y clica la campanita. Hasta el próximo vídeo queridos seguidores del canal de la RMP International School. Síganos en nuestras redes sociales. YouTube. LinkedIn. Facebook. Twitter y demás. Podrán estar actualizados de nuestras actividades. Si tienen algunas dudas escriban al correo que ven en descripción y les contestaremos con mucho placer. Muchas gracias por su participación y espero les haya gustado nuestro vídeo de diagnóstico clínico interdisciplinario. ¡Suscríbete al canal!